Últimas actividades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo. Hoy estamos en el Cruz San Martín, graduando a casi 50 alumnos para la categoría de primer DAN, seis para segundo, hay uno para tercer y uno para cuarto DAN. Además de que los alumnos ya graduados en primero, segundo y tercer DAN hacen su revalida anual de cinturones negros. Así que tenemos una jornada completa, un espacio de siete horas con mucho trabajo y el acompañamiento de la familia. Para quienes no están en el tema, ¿qué significa hacer un DAN? Y bueno, es culminar una carrera, es como hacer la primaria en el colegio. Es una etapa que se cumple, donde ya se deja de hacer cinturón blanco, amarillo, verde, azul, rojo para pasar la categoría de cinturón negro, primer DAN. Y bueno, ahora comienza otra etapa, van a entrar a la secundaria y al taekwondo. Y este primer proceso, este primer aprendizaje, este primer ciclo es la base para que ellos vayan por más y sigan madurando y aprendiendo todos los recursos que tiene este noble arte. Me gustaría que comparta con la teleaudiencia lo que le dijo a sus alumnos que no solamente está en lo que significa el cinturón, sino todo el resto. Seguro, en esto, como en cualquier actividad, no solamente en el taekwondo lo más importante no son los logros económicos, ni en este caso la graduación del cinturón sino que hay que graduar la mente y el corazón que ahí radica los verdaderos valores del ser humano. La mente a través del estudio, el aprendizaje, la sabiduría, el conocimiento y el corazón a través del valor de la familia y los valores que realmente nos exigen y nos piden nuestras comunidades. Nuestra próxima cita la semana que viene. Si Dios quiere y bueno, acá tenemos taekwondo para el rato y seguiremos mostrando más taekwondo y TF si Dios quiere.